¡Suscríbete! ¡Hall de la fama! Un autor del Hall de la fama del año 2003, me parece que es. No, de 2004. Este autor tiene un nivel de autor, valga la redundancia. En el Hall de la fama del año 2004, un nivel llamado Island of the Silver Moon, el último nivel de todos los... Ese es el último nivel de todos los que tiene, Island of the Silver Moon. Es el único nivel que tiene en el Hall de la fama MO-O. Es el único nivel del Hall de la fama de este autor. En cuanto a niveles largos se refiere a Uranus. En cuanto a niveles largos se refiere, MO-O tiene dos niveles largos. Uno de ellos es Recon Labs 3 y otro de ellos es ese, Island of the Silver Moon precisamente. Es posible que esos dos niveles puedan hacerse en directo. Pero claro. Todo está sujeto a una serie de cosas en mi vida ahora mismo. En un plazo de tres días, como mucho. O sea que... Está pendiente de saber si va a venir mi sobrina o no. El día 17, solo quedan tres días. Y encima yo tengo mañana, sobre todo mañana, un día muy duro. Estaba mirando a hacer ahí. No sé si habrá que ir a por la mirar hacia el revólver, ya. A lo mejor ni puedes llegar ahora, eh. Repetiré la ruta si es necesario. En Forgotten Graves, uno o dos niveles de estado. El autor tuvo que usar trucos por culpa de unos escarabajos. Mal no recuerdo, ¿verdad? Fue uno de los escarabajos. ¡Ah, no! La parte de los dardos. Había una parte con exceso de dardos de los que se revientan de una forma increíble. Pero una puta brutalidad y encima en una zona bajo el agua. Aquello fue pasarse y tuve que usar trucos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Asi que eso, en temas directos va a ser muy difícil que pueda hacer más directos. Si al final viene mi sobrino el sábado Lo que es en directo es muy complicado No tengo la mente yo como para eso de momento No, no, no Yo creo que ayer estuvo el nivel de Lake of Fire No, Lake of Fire, no, coño, cojones, digo ¿Cómo se llamaba el nivel, tío? Lake, no Puta madre, de Path of Fire, hostia El nivel de Ram 16 Ese nivel fue duro, eh Bueno, no mucho Pero un poco duro sí fue Menos de lo que me esperaba, también hay que decir Los análisis lo ponía como un nivel prácticamente, vamos, de locos Al final no esperaba tanto Y eso que no había habido guía Claro, como el estilo de Ram 16 es bastante lineal Eso facilitó mucho las cosas Es imposible Muy imposible, ¿no? No sé Los escenarios a investigar no son muy complejos Y eso ayuda Y he estado... Bueno Pensaba que había algo más arriba en el palo He estado mirando los años siguientes del Hall de la Fama y tal Bueno Es que me está empezando a quedar muy poquitos niveles el Hall ya, tío Es que es tremendo Es que si acabamos formalizando todos los niveles del Hall de la Fama Es que habremos ganado mucho terreno Porque niveles largos empezarán a quedar muy pocos, creo Hay una pendiente Que me recomendó Dana True Story Pero es que no tengo tiempo para hacer ese ahora De momento Es un nivel largo Pero bueno, ya lo haremos Es un nivel multi-autor De los pocos niveles multi-autor que me deben de quedar Lo tendré muy presente Pero no sé en qué momento podría hacerlo Y ahora mismo la lista ya va por menos de 600 niveles De los que me quedan por hacer No sé si puedo llegar ahí, ¿eh? Si haces el salto de una forma súper ajustada Si llegas, vale Los huesos me los ahorro Pero el revolver hay que buscarlo De la fije no la tengo Bueno, eso sí sería buena idea usar el doce para volver después, ¿eh? Bueno, no sé si puedes, vale Vale, voy a mirar la guía Que no tengo ni puta idea de esto Es que me parece raro que coloques la gema Creo que se ha abierto La puerta que hay cerca del palo de antes Vale, el batracking es obligatorio Así que no... Nada de doce Bien Algo atrás que no es obligatorio Esa es la puerta, sí Hostia, pero ahora no puedo No puedo ir a donde la fija Creo que la puerta se ha reabierto Vale, creo que aquí no llegan Creo No, ok Pero esto es un secreto igualmente Y cuando vuelva me van a acosar Este secreto es casi más perjudicial que otra cosa Mierda Mierda Vale, allí No sé por qué hay objetos No sé por qué hay objetos imitados Un ramo con escarabajos Quizá se apagaba un fuego o algo aquí No sé No sé Oh, creo que han desaparecido los dos trabajos al compreso Pero claro, y ahora no puedo seguir Ah, a ver, a ver Ahí, gracias Lo siento por la música Pero no lo he hecho bien Y es la música clásica de toda la vida Así que no pasa nada Y ya por suerte no hemos vuelto a tener más problemas De copyright Con las nuevas canciones A los niveles de RAM 16 Más que nada Vale, eso no tengo ni puta idea de qué puedo hacer Pues habrá que mirarlo Es que no tengo ni nada más remota idea Vale, creo que se ha desbloqueado algo en el laberinto Ay, me faltó esto Espera Y esto, coño Ahora Creo que no vale nada destrozar los huesos en este TRL, eh Esto no es como en el nivel de Deep in the Jungle de Jokolo Ah, aquí está Perfecto No, aquí está Creo que no esto es lo menos Son fáciles los secretos, eh. Bastante. Se nota que este autor no es de RAM 16. Porque apenas te oculta las cosas en comparación. Y eso sí, este autor tiene un nivel en Recon Labs 3 precisamente, que es jodidamente horrible. Que menos mal que habrá video guía para poder mirarlo. Pero es que es una puta barbaridad. ¡Coño, la palanca! ¡Pita madre, la vi tarde! ¡Pita madre, la vi tarde! Creo que la estatua de extinción está en una esquina. Y no sé en qué esquina. Pero ya digo, Recon Labs 3 tiene ese nivel, que es el laberinto constante. Pero gracias a las video guías podríamos evitar problemas ahí. Ah, mira, ya está. Se ha extinguido sin ni siquiera saber ya dónde estaba la estatua. Me encanta. Me encanta cuando los espíritus se extinguen así, casi sin motivo. No, 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 no. ¿Y por aquí? Mira la estatua ahí. No. Qué pesados los esqueletos, tío. Menos mal que no hay muchos. Por ahí se volvía, ¿no? Ah, es verdad que había una puerta al lado del palo, ¿era? Esta, sí. Ah, mira, aquí está el puzzle de puertas Elton Raider 3. Que te lo dicen en la descripción del nivel de TRL, esto. Ah, pues ya está. Ah, no, a ver. Pues no, no está, no. Pero hemos encontrado un secreto. Vaya tela, tío. Vaya tela. ¿Puerta, será? No, 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 no. Bueno, sí. Un poco putada eso, ¿eh? Encuentras un secreto ahí. Encuentras un secreto que parece que es el camino principal y no es eso. Demasiado simple, ¿no? Bueno, esa puerta no se cierra. Joder, pues no sé qué puerta será. ¿Es esta? No. Esta no sé cómo la abres. Es que es ahí. Esa no sé cómo la abres. Es ahí, lo acabo de ver. Esa no sé cómo la abres, mierda. Creo que es mejor mirar la guía para esto, ¿eh? Ya estoy empezando a perder mucho tiempo. Sé qué puerta es, pero no sé cómo mantenerla abierta. ¿En serio era así? Joder. Un poco brutal la dificultad de cruzar por ahí, pero bueno. Ya está. Había un tramo de tiempo con esa primera puerta que era un poco locura. Si era mucho más fácil el secreto, tío. Qué demonios. En fin, vale. El único puzzle del nivel ha quedado resuelto. Buena noticia. Bueno, se nota que es un nivel de catacumbas este. Catacumbas. Esto podría haber salido en el back to basis de 2005, tío. Ah, pero que se queda parado un rato el ascensor, ¿eh? Ah, vale. Se lo extingue ahí, menos mal. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¿Pero por aquí qué pasa? ¡Ah! Te da una pista aquí de los jarrones a los que tienes que disparar Vale, primero acerté ¡No! ¡Tío! Ahí Vale, sí Son cuatro jarrones, entonces ¿Estos dos serán? Sí Sí, está la pista ahí, ¿eh? Son los símbolos Que tienen la forma de cuadrado estos Son estos cuatro Ok Ah, pues es el segundo puzzle ya, pero bueno Era bastante fácil este Pensaba que había un solo puzzle, pero... ¡Pues no! Vale, si me iba por lo rojo creo que moría Porque me iba a persiguir la roca por esa zona Ay, cuenta tarde Ay... Adiós ¡La puta cámara! ¡Tíos! ¡Vamos! Es otro espíritu, juego, ¿ves? ¿Qué pensamos están? Bueno, estos dos están ahí, bien No se vaya a la mierda ahí Bueno, por esto sí, igual Ah, hay otra para adelante, aquí, vale Por acá abajo, ¿qué tal? Sí No, 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 no Oh, aquí estás Otro espíritu No lo sé Vale, ¿no? Ya se veía las pichas, ¿sí? Pero bien lejos ¿Por qué pasa que acaba el nivel por aquí? Pues puede que haya acabado el nivel aquí Sí Pero qué cortito Juego cuánto me ha durado ¿Solo 25 minutos? Wow Ya se nota que era un nivel directo de cojones Solo me ha durado 5 minutos más que la videojía Espero que os haya... Coño, ahora no Ya sonaste Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Pues nada Nuevos primeros niveles hemos realizado Adiós 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 Adiós